Amigos, punto final, punto final este programa es un programa que estamos viendo que es importante señalarles dos cosas. Estamos en un país ahorita en crisis, un país que está levantado en muchos sectores, hay protestas sociales fuertes que no se han podido negar, hay un interés de parte del gobierno federal en tratar de estabilizar la crisis que estamos viviendo con relación al gasolinazo y esto ha levantado protestas muy generales en todo el país. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que ha sucedido en Oaxaca siendo un estado conflictivo, en donde ha habido muchas manifestaciones siempre con relación a protestas de carácter popular por muchas razones, en este momento estamos en condiciones totalmente diferentes. Es una paz social importante, pero una paz social que está ligada a la paz económica con la paz social. Correcto. Sí, porque sin paz económica no tenemos paz social. Mucha gente nos habla mucho, Pablo, sobre el Estado de Derecho y hablamos mucho de leyes y cosas por el estilo y de nada te sirven si tienes hambre, de nada te sirven si no tienes trabajo, de nada te sirve si no tienes una orientación y una facilidad de poderte desarrollar. Estamos con dos personas bien importantes en el nuevo gobierno, caras jóvenes, caras nuevas. Es Rodrigo Arnol, que es el director del Instituto Oaxaqueño de Emprendedores y de la competitividad de la Secretaría de Economía y con Paulo César Ortiz Marcial, que es el director de Banco Oaxaca. Aquí, ¿por qué estamos hablando sobre estos temas? Porque tenemos que hablar de las inversiones, tenemos que hablar de una cosa que a mí me parece muy importante, Paulo. Llega un nuevo gobernador en una situación muy crítica para el país, en donde hay una pérdida de recursos brutales para todo el país, en donde todo el mundo, en todos los estados, está resintiendo la baja de recursos, de presupuestos, y en el caso de Oaxaca, Alejandro Murat y Nojosa logra un cambio en ese sentido. No le bajan los presupuestos, le aumentan 3 mil millones y le comienzan a dar, aparte, acciones adicionales. Así es. Mil millones que se van a invertir inmediatamente para la terminación de la carretera o para continuar la supercarretera a la costa. 3 mil. 3 mil millones, ¿no? Y acaban de darnos mil millones en tu área, en el área de la Secretaría de Economía. Así es. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a derrochar? No. ¿Se lo van a embolsar como los anteriores gobernadores, los anteriores funcionarios? ¿O qué vas a hacer? No, es... Muchas gracias, Sócrates. A tan solo 37 días de iniciar la administración, creo que el gobernador Alejandro Murat da muestra del empuje que trae y de la capacidad de gestión que tiene. Y a través de la Secretaría de Economía y de manera específica del Banco Oaxaca, con el apoyo del gobierno federal, de Nacional Financiera, Banca de Desarrollo de este país, del Instituto Nacional del Emprendedor y de la Secretaría de Economía Federal, se habilita en Banco Oaxaca un primer programa, y hay que decirlo claro, un primer programa de mil millones de pesos que tiene como objetivo fortalecer la economía del sector empresarial, en consecuencia de la economía de las familias del Estado. Hablamos de tres componentes de manera inmediata. Primero, 70 millones de pesos, que es un subsidio, es un apoyo que va dirigido a 4.666 empresas que estén inscritas en el RFC, en el padrón fiscal, y que reciben apoyos de 15 mil pesos para poder ayudar a mitigar algunos impactos que tuvieron en baja de inventarios durante las protestas sociales que ocurrieron en meses pasados. Estos recursos se van a entregar con total transparencia, con la validación de la Secretaría de Economía Federal. El Estado capta las necesidades del sector empresarial, las envía en un expediente muy simplificado, credencial de elector, cédula de situación fiscal, comprobante de domicilio, la envía a la Secretaría de Economía Federal, la Secretaría de Economía Federal, con personal de la Secretaría de Economía del Estado, acude a los domicilios, verifica la existencia de las empresas, verifica que sea el giro que marca en el padrón fiscal, y entonces otorga la validación diciendo que efectivamente existen esas empresas. Eso es muy importante, porque cuando hablamos de recursos que son bajo la modalidad de subsidios, hay que aclarar exactamente a quiénes van, hay que transparentar su aplicación. Entonces, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal turna al Banco Oaxaca ya un padrón validado, y el Banco Oaxaca solo puede apoyar a esas empresas que han sido validadas, que traen un sello de aceptación del programa, y mediante una tarjeta, para que haya total transparencia, se otorga la tarjeta, y por un tema de seguridad, de si alguien pierde una tarjeta, en las siguientes 48 horas se abona el recurso, de manera tal que hay constancia a través de los registros bancarios, de que estas empresas están recibiendo realmente el apoyo, y que no se dijo que lo recibió una persona y se le dio a otra persona. Entonces, esos 70 millones de pesos tienen aplicación estatal, para cubrir necesidades, por supuesto, de la capital, por supuesto, de las zonas de la costa, de la Mixteca, del Istmo, de las ocho regiones del Estado. El segundo componente son 500 millones de pesos, que eso hay que decirlo, es de lo más rescatable, e insisto que es una primera etapa, 500 millones de pesos que se dan a empresas para que tengan créditos desde los 100 mil pesos, y hasta 15 millones de pesos por empresa. Todos son apoyos que contribuyen todavía más a fortalecer a una empresa, que tiene condiciones, gracias a Nacional Financiera y al INADEM, de periodos de seis meses de gracia, en donde el empresario invierte, empieza a generar recursos, a recuperar sus inversiones, y a los seis meses empieza a pagar el capital. Ese es un verdadero apoyo, y estamos hablando de que por millón de pesos, es un crédito competitivo, por millón de pesos, se ahorra solo de intereses y de comisiones, 295 mil pesos. Ese sí es un apoyo real, que el gobierno del gobernador Alejandro Murat, le da al sector empresarial, porque primero, es importante que la mayoría de las empresas de Oaxaca, no accedan al crédito, van a poder acceder, pero además van a poder acceder en condiciones simplificadas, y en condiciones competitivas. Ese ahorro cercano a los 300 mil pesos, por cada millón, pues es bastante interesante para una empresa, hace una gran diferencia en las finanzas de una empresa. Y estamos hablando, que cuando en el contexto internacional, cuando en el contexto nacional, hay una notoria alza de las tasas de interés, en Oaxaca, gracias a Nacional Financiera, se firma un contrato por medio del cual, hasta diciembre, al 31 de diciembre de 2017, nosotros tenemos tasas desde el 9% anual, fijas, simples, sobre saldos insolutos, que de verdad hace una verdadera diferencia en la empresa. No se cobra un solo peso de comisiones, no se cobran seguros, no se realizan avalúos sobre propiedades, es un voto de confianza que la federación, que el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca, le dan al sector empresarial, y por supuesto, no nada más ayuda a mitigar el impacto, genera un verdadero desarrollo en la economía. Una vez que estemos agotando estos 500 millones de pesos, seguramente va a venir un siguiente anuncio, y algunas otras medidas adicionales. Y el tercer componente, Socrates, es 430 millones de pesos, en restitución de liquidez. ¿Qué significa esto? Empresas que ya tienen contratado un crédito, que tenían en su planeación financiera un ingreso ya estable, que les daba para pagar un crédito, y que después de las protestas sufrieron afectaciones y vieron mermada su liquidez, ya se les hace muy difícil poder pagar estos créditos que tenían, ya no tienen el mismo ingreso, estamos conscientes de ellos. Entonces, el gobierno del Estado se solidariza con ellos, y les permite una restitución de liquidez, que es volver a darles un plazo de cinco años, de seis meses, donde tienen condonación de pago del capital, para que después de seis meses se empiecen a pagar, y tienen un nuevo plazo que hace automáticamente que el pago mensual que tenían se reduce, y se les respeta la tasa desde el 9%, e inclusive en algunos casos que requieran algo de lo que ya habían pagado, se les restituye parte de lo que ya habían pagado. Entonces son mil millones de pesos con cobertura estatal, que sin duda alguna van a ayudar a incentivar la economía, la van a fortalecer, y se va a estar notando en el muy corto plazo. Desde el día viernes 6 de enero que esto se anunció, ya están abiertas las ventanillas, pueden acudir a la Secretaría de Economía del Estado, y sus representaciones en el interior del Estado, pueden acudir a las oficinas del Banco Oaxaca, estamos en Ciudad Judicial, en el edificio María Sabina, pueden acudir al Instituto Estatal del Emprendedor, y sobre todo en un tema de total transparencia, y sobre todo de eficiencia, que es uno de los reclamos del sector empresarial hacia los distintos niveles de gobierno, un tema para evitar mayores gastos, se habilitan a todas las sucursales bancarias, de Banamex, de Bancomer, de Santander, y de Banorte, para que puedan atender todas estas solicitudes de apoyo, y alguien no tenga que venir o a la capital, o trasladarse a otro municipio. Entonces, ahí van a poder solicitar el programa de apoyo de Banco Oaxaca, y un ejecutivo bancario, ya está acordado con todos los bancos, ese es el alcance del convenio que firmamos, atienden estas solicitudes, ellos nos los canalizan, hay total transparencia, ni siquiera hay que ver a un funcionario del gobierno del Estado, si alguien está en este... alguna parte del interior del Estado, si alguien está en el Istmo, va a Juchitán, va a Tehuantepec, va a Selena Cruz, recibe la atención de un funcionario de la banca comercial, le da todas las condiciones del Banco Oaxaca, nos lo remiten ellos a nosotros, los validamos, los visitamos, y en ese momento se asigna un funcionario que va a ser un asesor, que de manera totalmente gratuita, va a llevar su trámite hasta concluir. Pues amigos, como ven, pues es un buen regalo de Reyes, que nos dio la Federación, lo cual se agradece mucho. Vamos a un corte, y vamos a regresar con Rodrigo Arnón y Pablo César Urtis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!